Y con la próxima celebración del Día de Muertos, traemos este reportaje especial acerca de un taller de catrinas, alebrijes y piñatas, de la mano de la maestra cartonera Marina Lozano García, que vino especialmente de Guanajuato y se encuentra en esta oportunidad en Tulsa, Oklahoma. ¿Y cómo ha sido esta segunda experiencia en Tulsa, directamente desde Guanajuato? Pues extraordinaria, porque me llegó a encontrarme con que desarrollaron las catrinas, con que ya tienen obra, obra en gran tamaño con estas piezas de dos metros, que ya incursionaron dentro de la cartonería con un Cristo Rey que está precioso, que participan en desfiles, que ya hay un grupo de artesanas que está haciendo cartón, que aquí donde no se conocía nada, las manos maravillosas de Tulsa han desarrollado por otros ámbitos que son necesarios, ¿verdad? Yo creo que sea adecuado a las necesidades de Tulsa. Yo venía con la idea de hacer alebrije, pero el alebrije es un mercado que tendríamos que empezar a abrirlo, a explicarlo, y la piñata ya tomó posesión del mundo. La piñata ya no se vende nada más en tiempos de Navidad, la piñata está en todos los cumpleaños, entonces vamos a dar el curso, lo damos la próxima semana, vamos a hacer tres piñatas, una de picos, que es la tradicional, una de una rosa, que es una piñata muy económica, y después una de un perico, que es una piñata muy artística, cada plumita del perico, del color, son aves en general, si quieren hacer un perico, si quieren hacer un pavo, si quieren hacer un pavo real, entonces es un ave en general lo que vamos a hacer, y cuando se mueve la piñata, que es como algo que tiene mucha vida y que es tan hermosa. Reportando desde Tulsa, para el Nacional de Oklahoma, Juan Miret.